Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdom. Pudimos completar el primer capítulo del evento, eso ya se los mostré en el episodio anterior. Conseguimos todos los puntos para llegar a desactivar el cristal que está en la base de la Torre Maléfica y así poder derrotarla. Además nos dieron, ya vieron un establecimiento que es una galletita de Mickey, súper linda, es muy adorable. Y además también conseguimos todas las fichas, la primer ficha que estaba habilitada para una de las hienas que es el premio principal de este evento. Y esto es lo que pasaba cuando se terminaba el tiempo del capítulo 1, aparecía Maléfica y dice Y eso no ha sido nada, ese hechizo solo es una muestra de lo que está por venir. Y aparece Merlín y nos dice Estos son los premios que me dieron por quedar en el puesto número 9 de la tabla de clasificación. Para entrar en ese ranking ya saben que solamente es juntando puntos del evento y así hasta el último momento del capítulo vamos a poder quedar en algún puesto y ganar premios. Dice, acepta esta recompensa mágica por conseguir 41.729 puntos y quedar en el puesto 9. Me dieron el puesto de cuernos de Maléfica. Bueno, ya lo tenía de otros eventos anteriores pero bueno, es muy lindo, me encanta. Después tenemos dos fichas revitalizantes y además mil monedas del evento. Los personajes que vamos a poder enviar a desafiar la torre cambiaron en este capítulo y vemos en el primer grupo que están los de Cenicienta. Podemos enviar a desafiar la torre a Anastasia, a Cenicienta, a la Hada Madrina y a Lady Tremaine. En el segundo grupo tenemos a Mai, a Wazowski, a Zully, Timón, Boo, Randall Bugs. En el tercer grupo tenemos los personajes Pumba, Timothy Mouse, Dumbo y el maestro de ceremonias. En este capítulo la colección destacada son los de la historia de Tiana y el sapo. Y en la colección destacada dice que vamos a poder enviar a Charlotte, Eudora, el príncipe Navin, Tiana, mamá Odi y el doctor Facilier. Recuerden que cuanto más nivel tengan los personajes que enviamos a desafiar la torre, más recompensa nos van a dar en cuanto a puntos y monedas. Por ejemplo, yo acá tengo a mamá Odi en nivel 9 y al doctor Facilier en nivel 8. Entonces ellos dos nos van a dar menos puntos, pero en cambio los otros que están en nivel 10 me van a dar más puntos. Después tenemos el personaje destacado que es Luis, también de la historia de Tiana. En el botón del progreso pueden ver el avance del capítulo 2. Ahí es cuando yo recién empezaba a jugar, estábamos en 0 puntos porque recuerden que los puntos vuelven a 0 en cada capítulo. Debemos juntar 37.000 puntos y mientras tanto también nos van a ir dando algunas recompensas. Y el final es el puesto de cocodrilos de chocolate, un nuevo establecimiento que vamos a poder colocar en el parque si llegamos a completar los puntos y al mismo tiempo completando los puntos desactivamos el segundo cristal de la base de la torre. La tabla de clasificación, como les decía, volvió a 0 los puntos. Tenemos otra posibilidad entonces de conseguir estas recompensas que son el puesto de cuernos de Maléfica y más cosas del desafío. Pero teníamos que empezar a juntar puntos enviando a los personajes a desafiar la torre. En la tienda del evento tenemos a Genzi, una de las hienas, el premio mayor de este desafío. En este capítulo habilitaron la segunda ficha, cuesta 400 monedas de Maléfica y es el sombrero de orejas de Genzi, que vamos a precisar 25. También aparecieron nuevas misiones con los personajes del rey león, que ya sabíamos que se iban a desbloquear durante este capítulo. Y ahí está Timón y nos dice... ¿Con qué hienas, eh? A mí tampoco me gustan esas payasas, pero las hemos derrotado tantas veces que ni las recordaba. Sé que teníamos a unos cuantos leones de nuestro lado, pero no hay que centrarse en los pequeños detalles. No sé, Timón, estas hienas parecen más peligrosas que las de siempre y estoy sudando mucho. ¿Peligrosas, dices? El único problema que veo aquí es que estás desanimado y lo voy a solucionar ahora mismo. Sin preocupaciones, misión de evento. Envía a Timón y a Pumba a deshacerse de sus problemas. Esta misión con los dos personajes demora dos horas y además nos dice que nos da como recompensa el sombrero de orejas de la otra hiena que estamos juntando. Entrando a los personajes, acá les muestro a Bansai la segunda hiena que simplemente se consigue cumpliendo estas misiones. Ya teníamos dos sombreros de orejas que habíamos conseguido en el capítulo anterior y ahora cumpliendo estas misiones de Timón y Pumba es que vamos a conseguir el resto. Completamos la misión y ahí lo ha reempezado, pero dice... Sí, por un segundo pensé que ibas a decir hienas. Sin preocupaciones, ahí nos dan las recompensas, una ficha revitalizante, una estrella y 200 monedas del evento. Y Timón dice... Ja, recuérdame que te explique cómo leer entre líneas, amigos. Te vendrá de maravilla. Y enseguida otra misión dice... Bien, veo que aún le estamos dando vueltas al tema de las hienas, así que no creo que solucionemos nada aquí sentados. Ah, lo sé. No me pega en absoluto decir algo así, pero en tiempos desesperados se necesitan medidas desesperadas. Veo que estás muy preocupado, así que he decidido ir a espiar a las hienas mientras descansas. ¿Te parece bien? Vale, Timón, si hay algo que se me da bien es descansar. Y tenemos dos misiones por cumplir al mismo tiempo. Dice el equipo de Timón. Misión de evento, por un lado envía a Timón a buscar hienas. Esa misión demora dos horas. Y además envía a Pumba a recuperarse al círculo de la vida. Las dos misiones demoran dos horas. Y ahí podemos ver que también nos dan más sombreros de orejas. Ahí está Timón que completó la misión y nos dicen... Oh no. Ah, tenemos un serio problema. Bueno, más bien tres serios problemas. Acabo de ver a las hienas de las que Pumba hablaba. Y no son unas cualquiera. Son aquellas hienas. Ya sabes, fulanita, menganita y la que está chiflada. Vale, no recuerdo sus nombres. Estaban demasiado ocupadas intentando comerme para preguntárselo. Sé lo que tengo que decir a Pumba. Esas tres chifladas son un problema enorme. Y aparece Pumba con otra misión y dice... Ah, eso es. No hay nada mejor para recuperar el espíritu de Hakuna Matata que un chapuzón en el barro. Sé que antes estaba muy preocupado, pero ahora me encuentro mejor. No importa qué tipo de hienas sean. Mis amigos y yo podemos con ellas. De hecho, estoy tan animado que me muero de hambre otra vez. Si Timón pregunta por mí, dile que he salido a por algo para picar. Golpe de suerte. Misión de evento. Tenemos otra vez dos misiones por completar. Dice envía a Pumba a por algo para picar. Y envía a Timón al círculo de la vida en busca de Pumba. Las misiones demoran cuatro horas y también nos dan más sombreros para la hiena. Las completamos y dicen... Ñam, ñam. Qué buenos están. Eh, Timón. ¿Qué haces en mi charca de barro? Bueno, no es mía, pero la estaba utilizando. Me estoy escondiendo de las hienas. Y tú deberías hacer lo mismo. Mira qué pinta tan apetitosa que tienes. Jaja, oh, Timón. Qué halago, pero ya no estoy preocupado. Como siempre dices tú, hay que ser defectivo. Eh, querrás decir... Precavido, coleguilla. No obstante, creo que lo intentaré. Y en una nueva misión nos dicen... No sé si es que este charco de barro es terapéutico, pero tenías razón, Pumba. Tenemos muchos amigos, ¿verdad? Y con eso me refiero a que esas pequeñas alimañas no podrán con nosotros. Así es, Hakuna Matata. Tú lo has dicho, muchacho. Cuando pienso en lo que deben estar tramando esas hienas, casi me dan pena. Da la bienvenida a una hiena. Misión de evento. Da la bienvenida a Bansai. Ahí entramos al personaje y como ven, ya completamos todas las fichas que precisábamos. Simplemente completando esas misiones de Timón y Pumba. Conseguimos las siete fichas del sombrero de orejas. Y además, mientras tanto, acumulamos las dos mil quinientas monedas de Maléfica que precisábamos también. Y en cuatro horas, entonces, le damos la bienvenida a Bansai. Y así es como llega adelante del castillo junto con la otra hiena. Y después queda sola ahí mirándonos con esa cara risueña y mala que tiene. Y dice... ¡Wow! ¿Has visto eso? Y no me refiero al suricato que me estaba haciendo ojitos antes. Me refiero a este lugar. Es mucho más elegante que el cementerio de elefantes. Y la comida está re chupete. Bueno, además de eso nos da como recompensas una ficha revitalizante y también monedas del evento. Entramos de nuevo a Bansai y ahora los requisitos que nos pide para subirlo a nivel 2 son 5 fichas del dibujo del Rey León. Además, dos fichas de la máscara ósea de Bansai. También nos pide dos fichas del sombrero de orejas de Bansai. Que ahora, en vez de completando las misiones de Timon y Pumbaa, se consiguen simplemente con Bansai mismo en esta misión de 4 horas. También pide 1500 monedas del evento y en 6 segundos sube a nivel 2. Recuerden que estas 1500 monedas del evento que pide ahora, cuando termine el evento, en realidad van a pasar a ser magia común como todos los otros personajes. Y ya no vamos a precisar estas monedas. Otra cosa que les quería comentar, que ustedes me estuvieron preguntando un montón en el día de ayer cuando empezó este capítulo del evento. Es que ahora a ustedes les muestran la tienda del evento, la posibilidad de conseguir a Timon y a una de las atracciones del Rey León. Pero el problema es que Timon cuesta 15.000 monedas del evento y la atracción 5.000 también monedas del evento. Las monedas de Maléfica. Y es muchísimo. A todos les llamó la atención, muchos me decían si era un error. Yo en realidad no sé si es un error o no. Parece que no. Muchos enviaron su queja y reclamo a la atención al cliente del juego y no hubo ninguna noticia. Así que esto no es un error. Realmente cuesta 15.000 monedas de Maléfica conseguir a Timon. Es muchísimo, es muchísimo. No sé por qué hicieron esto. Como que nos dieron la posibilidad de conseguir a estos tres personajes del Rey León durante los tres capítulos. Pero cuesta demasiado. Eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Ustedes déjenme en los comentarios cómo van con el capítulo 2. Si consiguieron desactivar el cristal del capítulo 1. Y si están juntando las fichas para las dos hienas. Bueno, ya ven que una se conseguía simplemente con las misiones. Y es que tienen a Timon y Pumba. Y qué piensan de la cantidad de monedas del evento que pide Timon y las atracciones. Bueno, en el capítulo 3 se bloquea Nala. Vamos a poder conseguir ese personaje también con monedas del evento. Y yo creo que va a costar incluso más que Timon. Bueno, ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. Chau. 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 Chau.